El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, Rodrigo Villa, dio a conocer en Talca los alcances de un interesante trabajo de investigación que dice relación con el nuevo mapa del poder y prestigio en Chile. El cúmulo de conclusiones de dicho trabajo fue dado a conocer en el Auditorio Talca de la Casa de Estudios Superiores. El objetivo es poder como universidad analizar desde la perspectiva de las ciencias sociales temas de coyuntura. El estudio que considera los principales actores políticos y sociales de nuestro país contempló la selección de un total de 14 cargos representativos de los liderazgos presentes en las principales instituciones del Estado y organizaciones sociales, entre otras esferas relevantes socialmente hablando. Aquí están representados todos los poderes del Estado, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas, las redes sociales, los sindicatos, las organizaciones empresariales. Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Chile tiene como objetivo el desarrollo de procesos investigativos en las distintas áreas del conocimiento universal y en este marco se desarrolló en Talca la exposición de este estudio sobre el poder y prestigio en Chile, cuyo fin principal fue identificar y describir las percepciones de los chilenos sobre los niveles de poder y prestigio en nuestro país.